No soy traficante, pero festejo a Nolanda y con amigos a un buen bandón Tengo 18 años y he tocado en mi mano, tengo al 100% Con mi apoyo, ni rico ni pobre, pero tengo lo que quiero Con mis gustos siempre me los doy Muchos le agradezco a Nolanda por sus consejos y por todo lo que me inculco Y mientras hay que disfrutar la vida porque cualquier día se nos va Muchas cosas me han pasado, pero nunca me he quebrado Todo gracias al Señor de arriba que me cuida y me protege todo el tiempo del mal